de la fiel yo creo el 90% no lo vieron campeón o el 99 si quieres no lo vieron campeón y entonces oye cómo se alimentan estos güeyes y los chavos quieren estar con los que son campeones con los que ganan todo este equipo no gana nada sin embargo cada vez tú lo veías apoyando y apoyando a los chavos eso es simple sencillamente algo algo que no tiene explicación pues que no lo entenderían esa es la realidad la realidad es que no lo entenderían porque por todo lo que representa el escudo rojinegro tiene todo para mí tiene pasión el color del estadio lleno es impresionante la gente está en las buenas en las malas o sea no no hay explicación para definir esta institución te voy a decir el eslogan el eslogan que tiene la porra si te lo explico no me lo entenderías y y y y y y y y y Gracias.